Y el que está bien, tenemos que escuchar que nosotros somos autoridades de salud pública. En realidad, ustedes tenían programado Pará, pero parece que sería una pesante que abierta. Sí, estábamos laborando. Yo me sentí un poco más, pero también tenía otro problemita, mi operación aire. Por la única cosa, había pedido permiso, me dejaron ir a la clínica y me lo dieron. Yo estaba en la clínica, me estaban pasando su vero, cuando comenzaron a llegar y la demás. Hay mucha aquí en la clínica, a la Itagracia, aquí en Imaté, en donde yo estaba. Dienen que llevar para el centro médico, hasta el hospital. ¿Cuántas mujeres trabajan en esa clínica? 600, no, habíamos más de 600, porque ellos últimamente me dieron como 80 más. Simplemente una inspección visual. Tal, vimos una notificación de un caso de intoxicación y vinimos simplemente a levantar datos. Única y exclusiva. Es un proceso que eso en todas las tabacaleras se hace continuamente, como un proceso de limpieza, de desinfección a los productos, al tabaco. No, ese dato no lo tengo. No hemos hecho el levantamiento en la clínica. Pero cuando... Acceso sin límites.